La realidad es que esta administración ha invertido alrededor de 20 mil millones de dólares en toda la administración, lo que si lo traducimos en pesos son cerca de 332 mil millones de pesos, nos da un promedio de 94 mil 500 millones de pesos por año. ¿En qué se traduce esto? Que si juntáramos los sexenios de Fox y Peña Nieto, ni siquiera juntando estas dos inversiones, alcanzan los valores que tenemos de inversión en esta administración. La inversión del sexenio de Calderón representa el 70 por ciento de la inversión que tenemos desarrollada en este sexenio, por lo que la inversión que tenemos durante esta administración es histórica y no tiene precedente alguno. La que sigue, por favor. Haciendo un resumen de cuáles son el desglose de estos 20 mil millones de dólares que acabo de señalar, en 35 proyectos de generación que ha hecho directamente la Comisión Federal de Electricidad, integrados por los 20 proyectos hidroeléctricos, 16 modelizaciones, cuatro equipamientos, el desarrollo de 13 centrales de última generación a gas, el desarrollo de la central de Puerto Peñasco y también la central fotovoltaica de Nachico Com, con una inversión de nueve mil 171 millones de dólares y una capacidad de 13 mil 920 megawatts. La adquisición de las 13 centrales antes propiedad de Iberdrola por el Estado mexicano, con una capacidad de ocho mil 539 megawatts y una inversión de cinco mil 943 millones de dólares. La inversión en 60 proyectos de transmisión, también la red de transmisión de CFE ha tenido un ataque, digamos, permanente sobre que no hay inversión, se han invertido en 60 proyectos que son muy importantes para el desarrollo de subestaciones, de líneas de transmisión, nuevos circuitos y equipos de última tecnología que también van a apoyar con reducir o mejorar la calidad de la transmisión o el transporte de la energía, con una inversión de cuatro mil 600 millones de dólares. Cuarenta y un proyecto de distribución, que es el desarrollo de líneas de distribución para llegar a… hoy tenemos el 99.4 por ciento de la población con acceso a energía eléctrica, el desarrollo de esta infraestructura es buscando llegar al 100 por ciento.